Hoy después de muchísimo tiempo por fin traigo un nuevo video de memes al canal, la verdad es que no suelo subir muchos videos de memes por lo tardado que puede ser buscar los clips o memes que no sean repetitivos, pero bueno, como siempre les agradecería muchísimo un gran like y una suscripción, así que bueno, ya una vez comentado todo esto, ahora sí comencemos con el video. El Mortis que se hacía autogol al enterarse de que ya no lo podrá volver a hacer más. Sale un nuevo Brawler, los que lo suben a rango 35 el primer día. Colette viendo cómo la reemplazan por Amber. Alguien, wow, has conseguido muchas copas, ¿qué tal juegas? Yo, Delano, o sea, literalmente soy yo, no sé cómo tengo casi 20 mil copas y soy supermanco. No eres digno de estos mundos, no eres digno de tu título, no eres digno. Cuando están enfrente de la portería, pero el main Mortis decida hacer un trickshot y la falla, vales pa' pura chingada. Me siento identificado, gente, me ha pasado, me ha pasado. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? El main que piensa que por ponerse el nombre de un Brawler le va a salir en su primera caja. El olor de la naturaleza, amigos. Aquí podemos ver a un homopendejos. Cuando mandas a tu clon para distraer al equipo rival y todos le tiran sus ultis, cayó en el genjutsu. Españoles cuando tienen un poco de lag. ¿Pero por qué tengo tanto lag? Me cago en todo. De verdad te lo digo, ¿qué está pasando? Latinoamericanos. ¡Esos ojos! ¡Qué cabello! ¡Qué figura! ¡Oh Dios mío! ¡Es peor de lo que imaginé! ¡Es guapísimo! La comunidad de Brawl Stars es tan buena, la comunidad. ¡Chúpame la polla, Frank! ¿Qué pasó, jamás? ¿Eh? ¿Qué pasó, papá? Brawl posters después de ver la skin de Chocopiper. Hay paja, vale chicos, hay paja. El güey que deja perder a Jesse solo para ver su animación. El diablo. Mi corazón tiene pura maldad. ¿Cómo se supone que Tic cargue su maleta si no tiene manos? Más bien la pregunta sería, ¿cómo es que guarda las cosas y cómo es que las cierra? Pero bueno. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Cuando tú y tu dúo ya mataron a más de 7 enemigos en Showdown, pero aún así quedan en quinto lugar. ¡Me lleva la pinche chingada! Cuando tus compas se burlan de Tic por no tener skin. La vida está llena de decepciones. Bot le sacas la Shelly estrella. Para las demás personas. Vamos a ver, ahí el tiro de esquina, último tiro de esquina. Vamos a ver, llega Scoponi también ahí en el fondo. Puede venir, vamos a ver a Víctor Ruiz. Viene con el centro, no llega. La pelota queda a la deriva, puede ganar a Calusha. ¡Ala ganó Calusha! ¡Sigue Calusha! ¡Solo Calusha! ¡Solo Calusha! ¡Solo! 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 ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 El hábito dice, no mames, no me la cre... Nadie, el güey que le salió un legendario unos días antes de que saliera Amber. ¡Estoy feliz y enojado! Antonio, el pro, toda la carrera de Guiyu VGX. ¡El trabajo duro derrota al talento natural! Yo sé que no es obligación de Supercell sacar la esquina rosa, pero mire lo que nos están dando. ¡Te hice gracias maldita cerda malagradecida! Reapareciendo en Ballon Brawl. El enemigo reapareciendo. Barney, ¿cómo es que vuelves a entrar? Soy un ebrio, no tengo idea de cómo hago las cosas. Y bueno chicos, esos serían todos los memes que veremos el día de hoy. Como siempre espero que les haya gustado el video y que dejen un gran like y una suscripción. Así que bueno, ahora sí sin más, me despido. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!